Nueva oportunidad Otro día más Sin mirar para atrás Una melodía está Si hay canción La vida va Quiero cantar Por los sueños que hay Siguen sanos y son de verdad Quiero cantar Por los sueños de hoy Van creciendo igual Que yo Quiero cantar Invitarte a jugar Y venir Soñar conmigo Soñar conmigo Soñar conmigo No No